bienvenidos gente alegre al canal de alegría nos encontramos hoy en una propiedad espectacular perfecta para inversores también para vivir evidentemente estamos en la zona de los altos en orihuela costa hace aproximadamente dos meses vendimos aquí dos viviendas en un precio entre 120.000 y 110.000 y en este momento tenemos con alegría esta fantástica oportunidad de esta vivienda que la tenemos completamente reformada fijaos el jardín orientación este en este mismo residencial por el precio de 109.900 euros y os regalamos la licencia turística si queréis usarla para inversión ahora sí vamos a ver la vivienda muy bien nuestra vivienda consta de entrada para vehículos si lo necesitásemos de acuerdo en este caso tenemos también parking en el residencial con lo cual esa decisión del propietario tenemos muy bonito sol de mañana en esta vivienda nos da el sol hasta aproximadamente las 3 de la tarde de acuerdo y de aquí vamos a acceder a su porche que tiene unos 11 metros aproximadamente o 10 metros cuadrados y tenemos incluso nuestras mesa con nuestras sillas de jardín también para pasar aquí la verdad que aquí sentados está muy bien porque os digo el residencial es muy tranquilo eso está muy a gusto en él la verdad es que no escuchas ningún ruido los vecinos son muy educados y es perfecto para para pasar unas buenas vacaciones también muy bien ya accedemos dentro de la vivienda tenemos una puerta de seguridad muy buena tenemos un salón muy amplio la vivienda consta de 62 metros cuadrados tenemos aquí nuestra mesa de salón comedor tenemos por aquí un sofá cama que podemos usar también para dormir cuando tengamos familiares o incluso como hemos comentado antes si la quieres usar para alquilar es perfecta porque siempre buscan los inquilinos tener un sitio más donde dormir de acuerdo y tenemos por aquí nuestra televisión nuestros muebles voy a recalcarlo varias veces en el vídeo porque es muy interesante y muy bueno para vosotros de que todo el mobiliario los electrodomésticos nuestra televisión nuestro aire acondicionado son a estrenar todo en la vivienda es nuevo muy bien tenemos por aquí nuestra cocina independiente tenemos una ventana que nos da nuestro bonito jardín tenemos la lavadora nueva tenemos por aquí también una vitrocerámica nueva nuestra campana nuestro horno la nevera también es completamente nueva todo está a estrenar la cocina tiene un buen espacio para trabajar como bien veis y entra mucha luz natural salimos de la cocina y ahora sí vamos a ver los dormitorios muy bien tenemos aquí en la zona de los dormitorios encontramos a nuestra mano derecha el baño que está completo tiene todo lo necesario tiene su bañera tiene su lavamanos su bidet y tiene también muy buen espacio a nuestra izquierda encontramos el primer dormitorio que sería el juvenil con armario empotrado suelo techo y también la ventana que da a nuestro patio y ahora sí vamos a ver el dormitorio principal bien entramos en nuestro dormitorio principal tenemos también un dormitorio completo tenemos por aquí el colchón nuevo a estrenar en los dos dormitorios armario empotrado muy grande la verdad tenemos todo pues como en realidad el resto de la vivienda recién pintadito tenemos el acceso a nuestro patio de la vivienda y vista a él que tiene cuatro metros cuadrados aquí también incluso podemos tener la ropa más adelante o lo que o lo que necesitemos bueno gente alegre hemos llegado al final del vídeo espero que la vivienda se haya gustado vamos a recapitular año de construcción de la vivienda 2006 dos dormitorios un baño cocina independiente jardín orientación sol de mañana tenemos piscina con zonas verdes muy bonita también parque infantil cerca de todas las infraestructuras en los altos en Orihuela costa a tan sólo tres kilómetros de la playa os regalamos la licencia turística si queréis invertir con ella por el increíble precio de 109 mil 900 euros no dejéis escapar esta oportunidad porque realmente aquí la tenéis dejad los comentarios estamos para responderos mi teléfono abajo en la descripción nos vemos en un siguiente vídeo alegría real estate construimos sueños